Hola, en este vídeo vamos a ver la estructura de la actividad planteada como práctica 1 del MOOC de Soundcool que consiste en el uso de los módulos básicos del sistema. Vamos a ver primero un ejemplo del uso que hemos hecho nosotros para esta práctica que ha sido recrear una mascleta digital con un grupo de alumnos de secundaria. Vamos a escuchar. Bien, hemos visto que con un grupo de alumnos de un instituto de secundaria recreamos utilizando el sistema Soundcool una mascleta de manera digital. ¿Qué necesitamos para hacer esta actividad? Necesitamos el sistema Soundcool y nuestros dispositivos móviles para utilizarlos como control remoto de los módulos. Vamos a grabar y cargar los audios que grabamos para utilizarlos en esta mascleta digital y luego aprender cómo utilizarlos abriendo un arreglo que anteriormente hemos preparado con los módulos. Luego tenemos que conocer la estructura de una mascleta, tiene unas partes concretas para poderlas luego recrear nosotros y establecer unos grupos de trabajo y por último conocer un soporte en el que plasmar la estructura de la mascleta, en este caso la partitura gráfica. Las partituras gráficas son representaciones gráficas de obras musicales pero sin utilizar las grafías musicales convencionales, es decir, las notas aplicadas sobre el pentagrama. Son unos dibujos o símbolos que se inventan de manera individual por cada compositor para indicar la altura del sonido, el ritmo, el carácter o la intensidad de la misma, es decir, es un código individual que se genera de manera individual y no tiene por qué seguir una pauta anterior, por lo tanto se convierten en unas ventanas abiertas a la improvisación y son fantásticas para recrear tipos de actividades artísticas o musicales que van más allá de la notación convencional. Se utilizan desde los años 50-70 del siglo XX y lo interesante es que se pueden representar sonidos que las grafías convencionales no pueden plasmar. Este es un ejemplo de la partitura gráfica que generamos para esta actividad. Tiene unos símbolos que en su caso debemos explicar de manera individualizada, unas partes, uno, dos y tres y cada símbolo en su momento hacemos unas tarjetas con las que recreamos que representan, por ejemplo, este es el sonido ambiente, esto es el primer grito que inicia la mascletá, estos son las carcasas, esos son los tipos de cohetes, petardos, silbadores, este es el devenir de la mascletá y por aquí en la parte última se representa como una carcasa final y los aplausos que resumen el final de la actividad. Vamos a escuchar ahora un ejemplo de otro grupo en el que se ven las tres, la parte final de las tres partes diferenciadas que tiene una mascletá. Tiene un inicio como hemos visto en la partitura gráfica, un cuerpo que es donde se centra toda la actividad sonora y el final. Los componentes de audio que utilizamos en este ejemplo fueron sonidos que grabamos y luego producimos y editamos con los módulos de Soundcool para que representaran los diferentes tipos de cohetes que componen una mascletá valenciana, las carcasas, los truenos, los masclets, los silbadores, petardos, cohetes y otros tipos de explosiones con diferentes ritmos. Escuchamos. Bien, es decir, como hemos comentado la estructura de la mascletá tiene tres partes, un inicio, un cuerpo y un final y en cada uno tenemos que tener claro los tipos de sonidos que tenemos que asignar a los módulos que participen. En el primero tendremos los sonidos de ambiente propios de las fallas, la música festera y el grito del señor pirotécnic pod comenzar la mascletá dado por las falleras mayores, la carcasa de inicio. En el segundo es donde aparecen todos los cambios de ritmo y velocidad, la propia sinfonía que componen los petardos de la mascletá, diferentes tipologías, petardos, cohetes, truenos, silbadores, etcétera. Y la parte tercera es el final, o sea, cuando se deshace esa concentración sonora y termina con una carcasa final y los aplausos del público. En nuestro caso hemos planteado un ejemplo de tres equipos. Se establecemos un grupo de cinco personas que corresponden al inicio y ellos con los módulos player y sample player reproducirían en el orden correspondiente siguiendo la partitura gráfica la parte uno de la mascletá, el grupo que corresponde al cuerpo lo componen cinco personas más con sus correspondientes módulos de control y son los que van a reproducir todo el devenir de petardos que corresponden al cuerpo sonoro más importante de la mascletá y el último grupo cinco personas más con sus correspondientes módulos de control. Hasta aquí este vídeo y os invitamos a que iniciéis vuestra práctica uno. Muchas gracias.